¿Qué es el trabajo que consta? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, ¿de qué se trata este mapa mental creativo? Es lo que le llamamos. Ah, mapa mental creativo. ¿Qué pasó aquí? A ver, nada más. Bueno, aquí ordenamos nuestras influencias. ¿Qué hiciste tú, tú, tú? ¿No? ¿De manera personal? Bueno, mi proyecto es la idealización en las relaciones personales, es decir, cómo magnificamos muchas veces, ya sea figuras de autoridad o amores platónicos. Y bueno, aquí están unas imágenes que explican más o menos la estética que a mí me gustaría conseguir. Ahí están unos referentes culturales. Unos libros como Lolita de Vladimir Nabokov o El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que son ejemplos claros de cómo se magnifican a personas que son completamente normal, pero las llevamos a otro nivel. Bueno, eso tiene que ver también en engrandar a una persona, hacerse sumiso y, bueno, también tiene que ver con la exaltación de una falsa identidad de figuras de autoridad o, por ejemplo, representarse como soldado antes que persona o presidente antes que persona. Ok, ¿estas imágenes qué son? Bueno, esta es una imagen, es una pintura de Paul Delaroche. Y, bueno, a mí me llama la atención por la estética que hasta parece escultura en ciertos momentos o una fotografía. Y aquí está una fotografía. ¿Que este fotógrafo te gusta mucho? Que me gusta mucho, es una de mis principales influencias. Y entonces lo que hicimos con el mapa mental fue como pegar influencias que tienes, ¿no? Y imágenes que te gustaría lograr hacer, pero que no vas a copiar, vas a emular, te vas a inspirar. Y que al verlo me recuerde a él. Constantemente, exactamente. Y también decidimos escribir en algunas áreas quién estabas para hacer el proyecto. Como pequeñas metas y objetivos para lograr estas imágenes. Muy bien, ¿y crees que este tipo de metodología funciona o...? Para mí sí funciona, porque ya al ver todas las imágenes juntas, me queda más claro qué es lo que tengo que hacer y hacia dónde va dirigido, en este caso, el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vaya! Gracias. 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 Gracias.